Los niños y niñas del sector de la Romareda han encendido la magia de la Navidad en Aragonia. Ayudados por el espíritu de Dragonia, una dragona de dos metros, los más pequeños han asistido a unos talleres para convertirse en auténticos dragones y con sus soplidos encender las luces del centro comercial y comenzar a pensar en clave navideña. Comienza así una época de ilusión y sueños de regalos, que tendrá un tinte draconiano en las instalaciones de Aragonia, las primeras de la ciudad en encender la Navidad. Su mascota, la simpática Dragonia, esperará a todos los niños hasta el próximo 6 de enero con un sinfín de actividades que harán disfrutar a pequeños y mayores en estas fechas tan señaladas.